La dirigencia estatal del PAN urgió la aplicación de la ley contra los normalistas responsables de retener personas y secuestrar vehículos, pues alertó que lejos de resolverse el problema sigue escalando y radicalizándose las prácticas de los estudiantes. En donde se tiene que considerar, aunque sea el último recurso, el uso de la fuerza pública, lo que no puede ser es que haya esta inamovilidad, que haya este impas, que no haya absolutamente ninguna acción por parte de la autoridad y que el problema sigue escalando. El dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Baez, pidió alternativas para resolver las demandas de normalistas para que no sean presa del crimen organizado. Es decir, hay que buscarle salidas y alternativas. A los jóvenes no se les puede truncar la posibilidad de seguir estudiando, no se les puede truncar la posibilidad de poder desarrollarse, porque sería generar las condiciones para que sean captados por el crimen organizado. Reginaldo Sandoval, líder del Partido del Trabajo, pidió que se liberen las plazas automáticas a los normalistas, pues dijo que no es más de lo que se desvían por la corrupción. Si tú multiplicas ocho mil pesos al mes por mil trescientas plazas, creo que las que están planteando, por doce meses, o sea, estás planteando que no te llega a, que andará ciento treinta, o ciento, no tengo el cálculo exacto, pero no te llega a doscientos millones de pesos. O sea, verdaderamente lo que cuesta eso es mucho menos que lo que le cuesta al gobierno en otras cosas. Y que se desperdicien en otras inversiones y a veces en la ruta de la corrupción. Este lunes se cumplen nueve días de que los normalistas mantienen retenidos en la comunidad de Turicuero a un grupo de policías estatales, así como 40 vehículos de diversas empresas comerciales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.